Yo conocí a Varela, que es amigo de Santa Fe Yo conocí a Varela, que es amigo de Santa Fe Pero ella está tan buena, y yo no sé qué hacer Pero ella está tan buena, y yo no sé qué hacer Tenía vuestros lindas, del juego para el amor Tenía vuestros lindas, del juego para el amor Estaba sola en la vida, estaba en la vida Moré, 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 moré Moré, moré, moré Bien, moré Y cuando yo lo vi pasar, le dije a mi morelita como quisiera tener Y me pcó la bonita, y yo hago el palavra Mezco de la maldita y vamos a la bebé Me escuchas a la beca y me dejan en los palos Me escuchas a la beca y me dejan en los palos Tengo la cabeza y me voy a escuchar uno Tengo la cabeza y me intento escuchar uno Pues como si fuera todo, yo me voy a estar Me voy a estar con el cuerpo y me voy a estar Para ir a la beca y me voy a dar a la beca de corazón Para conseguir la beca y me voy a dar a la beca de corazón Me escuchas a la beca y me voy a dar a la beca y me voy a dar a la beca y me voy a dar a la beca de corazón ¡Eso! ¡Es un sólido de loco! ¡Parece, de ver, de reyes! ¡Parece, de curvas! ¡Parece, de curvas! ¡Parece! ¡Esta! ¡Parece, de curvas! 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 木 a a ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, qué espacia, espacia. Oye, qué espacia, espacia. Oye, qué espacia, espacia. Oye, qué espacia.